Un trasplante es tu salvación y para hacerte un trasplante necesitas de un donante. Era chiquitita, tenía cinco años, después del trasplante fue como volver a nacer. A los cinco años después de un resfrío empezó a sentirse cansada, fatigada, entonces le llevé a un control y me dijeron que tenía un problema cardíaco. Lo que ella necesitaba para seguir viviendo era un trasplante de corazón. Y que en ese momento en Paraguay no contábamos con eso. Cuando parecía que las fuerzas terminaban para ella también, ahí aparece un donante y con ella la esperanza de que Tati siga con vida. Te despertás y te sentís tan bien que de repente pensás, no soy yo así, porque no era así. Cuando se dio la cirugía, obviamente me quedé afuera, ¿verdad? Después cuando ella despertó dos días después de la cirugía, empezó a llorar porque no me encontraba. Entonces yo entro con ella, le abrazo y lo primero que ella me dice es Mamá, ¿por qué me dejaste si yo no puedo vivir sin vos? A la mañana voy al colegio, de lunes a viernes, y a la tarde vengo a practicar en el Comité Olímpico, o si no voy a la Asunción Golfo y de paso voy al Comité Olímpico. Y bueno, en mis ratos libres me gusta ver un poco las redes sociales y averiguar sobre personas que necesitan un trasplante y que están en lista de espera. Si me queda por ahí cerca, voy y visito a esas personas, le doy un poco de fuerza porque lo más importante cuando una persona está pasando por este tipo de situaciones es no perder la esperanza. Darles fuerzas, transmitirles mucha fuerza al que está ahí en cama esperando. Es una chica con mucho empuje, que ha pasado una situación desde muy chiquita y sobre todo con un trasplante cardíaco, o sea, con todo eso lo que lleva adelante y lo que implica. Es una relación que tenemos también y además porque al tener un trasplante es como un par y es como una hermanita menor, sería una cosa así. Pero la verdad que la quiero mucho y es parte de mi familia. Hay muchos que dicen últimamente, ¡Ay, ya no quiero saber más nada de ver el día! ¡Ay, por qué lo que es esto! No, no es así. Uno siempre tiene que ver el lado positivo de las cosas, porque vos no sabés lo que te puede pasar mañana. Uno nunca sabe qué es lo que podemos hacer el día de mañana. Así que lo que nos toca es disfrutar del presente y pensar en que si hoy fue un gran día, mañana va a ser mejor, nunca peor.